Tengo una llave de la puerta. ¡Coño! Señores, aquí es BoboMondBowending y ya estamos en la demo de Resident Evil. Hicimos una cámara. Tenemos a un tío muerto a la izquierda, al parecer. Y sí, tengo mis antiguos cascos. Ah, sigue vivo. Vale, o es un zombi. Pues, ¿os acordáis de PT? Esa demo que iban a hacer de Silent Hills, si no me equivoco. Antes de que Konami se le fuera la flaca. Adiós a la cámara. Esa es una cámara cara, ¿vale? O sea, la respetas. La cámara es tu amiga, no tu enemiga. Vale, este tío está... ¿Esto es in-game o es...? Si esto es in-game es brutal. Vale. Está en inglese. Uy. Vale. Bueno, Capcom. Yo os lo digo, no he sido nunca muy, 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 muy fan de Resident Evil. He jugado a algunos en casa de un amigo, pero sí, quiero crear datos guardados. He jugado a algunos en casa de unos amigos, pero... No he... No he jugado nunca a un Xen Evil. Pero bueno, dicen que da Yuyu y yo voy a ver si da Yuyu. Vale, empezamos en el... Vale. Xen Evil 7. Lo empezaron, lo... Lo enseñaron en el E3 y yo pensaba que era un... Un nuevo... No sé. Vale, sale de la casa, gracias. Gráficamente, esto es una pasada, tío. Esto es in-game, ya. 60 frames por segundo, chavales. ¡Uh! ¡Dios! Vale, a... Con el R3 me agacho. Vale, con el triángulo hablo en menú. He escuchado algo. Vale. Un poco más tiempo. Pues eso, lo... Anunciaron en el E3. Y yo pensé que era un... 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 ¡Joder! Empezamos bien Y en los 6.9.3 se dice, vale, esto es un PT, ¿no? Y a parecer no, a parecer un Resident Evil 7 y todo esto será en realidad virtual ¿Puedo apagar la linterna? Pues no Vale, y nunca he sido fan de juegos de miedo O sea, me cagué con el... Yo me cagué con el Slender de Roblox, así que imaginaos Ya me he dicho, voy a jugar un poco, pero... Vale, no lo puedo abrir Vale, vale, muy bien Muy bien Y no, no lo voy a jugar a oscuras Ya, porque soy un cagado, prácticamente, así lo digo Vale No me jodas Lo que pasa es que aquí tengo... Cariño, ¿qué haces en el garaje? Vale, gracias A ver, pero aquí no hay nada Que yo sepa, al menos A lo mejor me está escondiendo algo y yo no sé qué es Cariño, ¿qué son estas latas? Vale, ya sabía yo que no alquiler de dos pavos al mes No era bueno, o sea Mira, este la araña Es... Que lo que hay es España Estamos en crisis Mira Aquí hay una cerradura pequeña No puedo abrir nada de esto Y gráficamente es una basada O sea... Cariño, te he dicho que fregaran los platos A ver Ah, vale En fin Muy bien Esto, vale Son... Son cuervos Son las obras de ayer por la noche ¿Vale? Tenemos un gusto No, no juzguéis A ver Esto lo abro Cariño, te dije que tirara las bolsas de basura al contenedor No en la maldita nevera Quiero dejar de remover los trastos y escucharme Vale, esto lo vi en el... En el desktop Quita Que no pase como en la momia Creo que no en la momia Creo que no en la momia Que es la escena que más repeluz me da en toda la historia de cine Que... A un tío se le meten como escarabajos dentro de la piel Y... Solo hay que pensarlo y abrir la clima Está cerrado con una cadena No lo hubiese imaginado nunca Vale Por aquí no hay nada Ah... Aquí está Ah, vale Vamos a una señora con sombrero Un sombrero con... Demasiado suajo Vale Ah... Esto... Es... Es... Cariño, te dije que tirara los esqueletos de ballena al mar Que no dejaras en la maldita entrada Tachonos zorros Es que han ido tan bien Tal vez ballenas a casa Que no ves que no se cabe Dime con el perro Que esperabas que pasara Eh... Oh, corta cadena Perfecto Ah... Es un niño Se supone que me tiene que asustar O sea, se ha caído Un feto de arriba O sea... Recién evil ya no es lo que era Voy a bajarle el pop filter Pues si ves eso Perfecto Para que se me vea la dulce boca Ah, ah... Que esto es ilusor O sea... El jumpscare El jumpscare evidente Ah... Bueno Me giro Pensaba que iba a haber algo Pero a veces no Así que vamos bien A ver... A ver... Ah... Voy a ir donde estaba la... Vale, pues me voy a dar R3 Puedo correr Cariño No me estarás engañando con otro hombre, ¿verdad? Pero si que se me voy Vale, vale Eh... Resident Evil es un juego de zombis, o sea... No sé que... Que me esperaba Vale... Aquí aparece la... No hay nada No me voy a interactuar No puedo coger un maniquí... No Yo quiero coger un maniquí Vivir aventuras Vale... Esto... Vale... Hola, buenos días Usted no estaba aquí antes, ¿verdad? Usted no estaba aquí antes No me engañe usted No funciona Ah, muy bien Bravo... Entonces me he puesto a bajar esto Y creo que tendré que tragarme el jumpscare que hay en... En la habitación de la cinta Y ya está Y así de simple Porque no... A ver... Hay un jumpscare ¿Veis? Ya me voy a acercar aquí Que os he dicho... Ahora... La puerta Y voy a cerrarla por si acaso Porque soy un cagado Vale... No puedo cerrar... Está mal, ¿no? Entonces... Esto aquí Ahora... Vamos a ver qué es esto Vale... Uh-huh... VHS... A ver... 2017 y aún están con VHS... O sea... Oh... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cazapantasmas... No me siento... ¿De nuevo? No seas sorprendido si tenemos que hacer un cambio Nuevo plan... Hacemos un walkthrough de la interior primero Y luego... Hacemos la intro... Justo como siempre lo hacemos Justo... Trate de decir el nombre del show esta noche, ¿ok? No hay problema No mo cure el... Hoy en el show esta noche, sólo... Enocуel... Todavía. ¿атahrán? ¿ gitos? ¡gutado! Es un juego de cazapantasmas... Bueno... y... una serie... A ver que te vayas menos nada ¿Verdad? No... No hay mariposas No mariposas menos. No, mariposas menos... V besch pessoalmente que ha bee... ¡Ah! ¡Esta es la casa! ¡Ah! ¡Esta es la casa! ¡Esta es la casa! ¿Por qué estamos en Hell? ¿Has preparado? ¡Ah! ¡Esta es la casa! ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? ¿Es que se halla? ¿Qué han despedido, Pete? Tres minutos. Ahora está la vecina mamá. Vale. Oh shit, feliz que tuviera mis disparos, aunque esto haría un gran patrón, André, ¿qué piensas? André? André, André, Clancy, ¿viste donde fue André? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No increíble! Esta es la última vez que trabajo con ese hombre, quiero decir, producadores, ellos vienen y vienen, pero un buen cameraman como tú, Clancy, quedas conmigo. Me ha asustado, madre, me quedo contigo porque eres especial. Y va a haber un jumpscare en la habitación donde estamos, yo lo veo venir. Y... ¿Quieres ir más rápido, Leches? ¿Qué diablos fue eso? ¿Has escuchado eso? Sí, es la presentación del jumpscare. Más predecible no puede ser esto. Un aparto, aquí hay un jumpscare. ¿André? ¿Dónde está él? ¿Esto qué es? ¿Es como Javi Reign y empieza a gritar Sean, Sean, Sean? No, Jason, Jason, Jason. Bueno, Sean es el... es el de... el de falla, vale. Oh, el jumpscare. El jumpscare. ¡Anda! A ver, eso es mi 17, ¿no crees tú que podrías, yo qué sé, llamarlo al Nobel y enviarle un whatsapp? ¿Eh? Vale. Monito culo. Sarcasmo. Más plano que una tabla de plancha. Sí, tú baja ahí, te espero. Venga, venga, baja tú, si quieres. Venga. No hay huevos. ¿Va? Baja tú. Van a bajar porque hay el jumpscare, ¿verdad? Van a bajar porque hay el... Voy a bajar porque hay el jumpscare. Que te jodan. Sí, que te jodan. Cobarde. Te voy a tragar yo el jumpscare, te voy a hacer spoiler de cómo es la de... O sea... Ahí lo veo. Que eres un cobarde. ¿Veis? Ahora abajo y si me giro, ahora... Ah... Sábanas. Venga, baja. No hay huevos. ¿Para qué le vas a bajar? Pesa. No hay na... Coño. Hola, buenas. Ahora se va a girar y tendrá algo. Hostia. Ah... Ah... Coño. Qué bien pinta bien el 13, ¿no? Oh, eh. Se murió. Hostia. Voy a estrellarte contra las piedras. Ah... Pues vale. Falta un fusible. Necesitamos el fusible. Ah... Luego que ahora tengo que bajar abajo y coger algo. Vale, pues no. A ver... Tú, chiquita. Vale. Había algo en la chimenea y entonces tenía que pulsarlo. Ah... No es por nada, pero creo que Firewise tiene manos más realistas. Hola, buenas. Ah, vale. Bien. Vale, esto lo tengo. Bueno. Eh... Pero ya no puedo pasar. Vale, tengo la llave de la puerta. Coño. Cariño, ¿estás ahí? Eres tú, cariño. Más de un susto de muerte. Te he dicho que pagaras la factura de la luz. Vale, pues no. Cariño. Quiero dejarlo ya todo. Que vas a romper más de lo que está roto esto ya. Ah, mira, de ese Slenderman. Eh... He visto algo moverse. No sé. Por aquí. Eh... Pues nada, tenemos un... Un... Un psicópata. ¿Dónde en casa? ¿Por qué más tira a Johnny? Haces el respeto que tengo a Johnny. No tienes a mi maniquí Johnny. Es mi compañero de aventuras nocturnas. Y tú no puedes hacer nada para evitarlo. Vale. No, 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 no. Bienvenido a la familia. ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Ah! ¡No jodas! Cuidado. Detrás. 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 Te lo he dicho. Mira, ya está la... La típica tía... Creepy... Que hay en... Pues... O sea, que es la tía de expediente Warren, o qué? ¡Ah! No... Sí... No, no... No, no, no... No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no, no. El Five Nights at Freddy's da más miedo Esta mierda me da miedo